Hola, estamos llegando a fin de año y queremos agradecer a Sian Hofesh por todo lo que nos brindaron en este año. A Luciana, a Edith, a Adriana, a Bettina, a Sebastián, a Vivi, a Andrea, Julie y Patri por todo lo que nos ofrecieron en este año, los talleres y la contención que tuvieron a nosotros los adultos mayores. Me gustaría que pronto nos podamos encontrar en Hofesh y darnos un abrazo y estar con todos ustedes, como era siempre. Bueno, yo sigo agradeciendo a todos los que nos dieron los talleres. Lo leo por las dudas. Sé que quizás alguien quedó en el tintero, pero por lo menos los queremos nombrar porque realmente nos alegraron la vida. No saben de qué forma realmente. Barbie, Fabio, Fernanda, Gastón Brian, Gastón Hirsch, Marina, Mariano, Marcelo, Nancy, Pablo de Teatro, Pablo de Taichí, Silvia, Vanessa, Yamila y Joana. Gracias por todo, por todo lo que nos brindaron y realmente la gente de Hofesh, todos ustedes son maravillosos. Y toda la gente amiga que hemos conocido en esta pandemia. Claro, que hemos, ya todos los que teníamos y ahora tenemos Baruj Hashem, muchos más. Bueno, que terminemos bien este año tan raro, no tan bueno y que empecemos un 2021 bien, de salud, de esperanza. Muchos proyectos que podamos cumplir y que estemos unidos todos. Feliz 2021. Los queremos. Los queremos.